ok llegamos a la final de torneo de skins sergio concursa esta vez con un dinosaurio de lego bastante bien simón concursa con un poco pero lo de dragón quien diría que tenía tanto talento los dragones es bastante bueno yo creo que dragón tiene que ganar aquí también vemos un integrante de slipknot pero yo creo que dragón tendrá que ganar we agarra por favor tu kit por favor dragón agarra tu kit por por haber pues en cierta forma ganado igual el torneo bueno se está bien creo que lo merece creo que esta fusión también también lo merece no sé carnal mira una casa para mi perro el dragón que ese es un among us por favor dime que sí efectivamente among us tenemos sillas gamer por lo visto muy bien también hay un nintendo switch y una bandera de méxico lo que necesitamos todos los mexicanos una bandera de ucrania de venezuela y un monitor muy bien puedes hacer aquí el virgen simulator lo tienes todo en el consolas sillas gamer dale josep y ahí está josep con la mejor armadura del juego momento latinoamérica buen dices que bad bunny hace música basura buen le vas al atlas y estás en querétaro ahí está josep dándole a 10 recientes a todos los animales a todos los chancos a todos los chimpancés dándoles y no consejos le está dando con todo y salen muchos bananos como saben a la hora tú de matar a un a un chango salen bananos no como la vida real sale una playa de la américa aquí sale a ya le pusieron un guarden yo creo que eso ya fue pasarse de me chupas y josep va con 2 de ping dándole a todos y yo creo que va a ganar wey ya no le pongas más porque yo creo que va a ganar eh josep ya le valió 3 kilos de pispiote y me destruyó todo el todo el coliseo pero ganó ahora lo reconstruyes tú culo ah ya le rompieron su armadura está a punto de perder no pero ya ganó ya nada más quedan 2 pingüinos y listo gano felicidades carnal felicidades wey miren como baila de emoción miren como baila de emoción miren como ay 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 pónganse pantalones no paro no paro paro se aparean con con bolas de slime miren aquí vamos a ver el el coito están desviando el tema la verga manden porno manden porno porno la verga porno con bolas de slime se aparean y van a venir a depositar sus huevos en el agua ven cada de estos huevos salen de 2 a 4 renacuajos según yo los renacuajos son estos y creo que son el mof más débil del juego wey tiene sólo tres corazones miren cuánto cuánto dura en la superficie wey y mueren al instante o sea tienen tres corazones como pueden verlo ahí me rifeo ese turbo eh la neta wey voy en primer lugar banda esta parte de mi vida se llama felicidad ya decía yo porque iba en primer lugar ya decía yo no más un sueño hecho realidad voy a ganar en mis primeras partidas wey con razón iba en primer lugar wey con razón iba en mal más bien eso fue como que todos se quedaron congelados y iba en primer lugar no o no sé si o no sé si iba en primer lugar legal la neta no sé la neta no y vamos a darle una última porque ya me puse sad sergio dice que le regalemos mil dólares para una pc vamos a ver que tengo en la cartera tengo 200 pesos tarjetas de presentación de mi marca mi tarjeta de crédito que ya no tiene números para atrás ni por adelante porque así y esto no se puede enseñar esto es para mayores de edad hay niños aquí lo único que tengo wey ¿te sirven 200 pesos? 200 pesos son 10 dólares wey ¿te sirven? tag de mi ¿de quién me hablas? ¿cómo que? eso no sé qué es wey no sé qué es eso no sé qué es pues ese fue el tag de mi cartera ya me enteré que eres un viejo rabo verde